Difícil hacer una introducción a este hombre que tiene una experiencia de por lo menos de 35 años en el medio artístico. Comenzó muy joven, formó parte de agrupaciones en sus comienzos como Michi Sarmiento, Alfredo Echeverría, Fruc y sus tesos, El Nene y sus traviesos y muchísimos más. Ha sido un hombre versátil para el deleite de todos sus seguidores y no hay duda que con el tiempo se ha consagrado en uno de los grandes exponentes de la música colombiana. Bueno, vamos a estar pendientes, por favor, ya tenemos a Juan Carlos Coronel. Juan Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido a Programa Satélite. Querida Karina, un abrazo para ti y para toda la gente del Caribe y toda la gente del planeta que nos sintoniza, por supuesto, hasta ahora. Así es, así es. Bueno, Juan Carlos, tu trabajo es tan extenso que yo creo que duraríamos horas hablando de todas las cosas que tú has hecho. Pero tú eres una persona supremamente que te gusta reinventarte constantemente y eso es una de las cosas que yo siento que tú y Abel González Chávez tenían en común. Son personas con una visión muy grande. Este nuevo sencillo tuyo te extraño, que me parece bellísimo, esa balada, ¿no?, con el ritmo de salsa y con la categoría con que tú le das. ¿Cómo llegaste a ese sencillo? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, has tocado un punto interesante. Yo soy un obrero de la música y como tal siento que la vida, que los momentos, que el entorno, que mi génesis en mi ciudad natal han tenido que ver y han tenido que, digamos, han sido influencia directa para esa manera de, como tú la llamas, reinventarme. Yo la llamo rediseñarme. Siempre estar buscando, sí, es como siempre estar buscando pretextos distintos para generar todo tipo de emociones, no solamente en un estilo de música. Yo siempre estoy tratando de ser un poco versátil y sobre todo estar en muchos frentes donde ha sido una de las características por más de 35 años y que finalmente la gente me afectó tal y como soy, tal como me presento. Entonces, en ese orden de ideas puedo saltar de pronto de una cumbia o de un tema folclórico o de un porro o de una salsa o de un... O de un New York, New York, como el de Fran Sinatra, que me pareció maravilloso. Sí, total, una canción de esas que es un swing, es un swing originalmente grabado por Sinatra y, por supuesto, con una gran profundidad en el terreno del jazz. Volver a un terreno y un territorio que me gusta y que me siento además cómodo y que tiene mucho que ver conmigo porque involucra a un bolero llevado y mencionado al género salsa. Este es un proyecto que Codiscos, el sello Codiscos, generosamente en la cabeza de su gerente general, Álvaro Picón, el año pasado me convocó, me invitó. Yo al principio no le puse atención. Él viajaba a Barranquilla, nos reunimos un par de veces, pero yo estaba un poco como renuente y recalcitrante a volver a tocar ese terreno de grabar salsa, etcétera. Sí. Y estando en Bogotá, tuvimos una larga charla... ¿Ainú? Sí, te lo escuchamos perfectamente. Perfecto. Estando en Bogotá el año pasado, tuvimos una larga charla un día y me hizo una sutil invitación a Medellín. Sí. Fui a Medellín aprovechando, digamos, en vez de viajar a Bogotá a Barranquilla directo, hice escala, me quedé un par de días por invitación de Codiscos. Volví a mi disquera, volví a los estudios de Codiscos después de más de 20 y tantos años que yo me había separado de la disquera y que me había, por supuesto, ya consolidado como productor independiente. Obviamente he dicho, sentí una gran cantidad de sensaciones maravillosas, de recuerdos, de nostalgia, volver a esas oficinas, volver a ese olor de acetato, de plástico, de vino, porque cuando entro a los estudios de Codiscos conservan ese olor como a corcho, a vino, y eso me sensibilizó, me tocó, me trastocó muy fuerte. Sí. Y entonces él me plantea la posibilidad, me dijo, mira, es un proyecto donde van a participar, entre otros, Andy Montañez, y Gilberto Santa Rosa, que originalmente estaba, y no sé qué pasó al final, pero bueno, en el disco me contó que iba a estar Ismael Miranda, Andy Montañez, Ray Ruiz, muchos exponentes de la salsa, tensionando un tema de su predilección, ya sea una balada o un bolero, a la salsa. Entonces me llamó poderosamente la atención, me pareció interesante, porque es como estar en tránsito, una transición totalmente. Y yo, pues, por supuesto, soy un bolerista consumado desde niño por la influencia de mi mamá, y que mi mamá era una cantante de boleros, etc., y llevarlo a la salsa, pues, me parecía lo más acertado, pero sobre todo sencillo. Es que reúnes ahí dos grupos, ¿no? Y entonces das esa fusión que de verdad encanta a los que les gusta la salsa y a los que les gustan los boleros. Y además porque venías de cantar las canciones de José José, que también me parece un acierto increíble, porque el tono de tu voz llena las canciones de José José. No es fácil cantarlas. Y tengo entendido que tuviste una experiencia también maravillosa con él cuando cantaste, cuando le cantaste, ¿no?, frente a frente. Sí, totalmente. Mira, te extraño, es un bolero que Armando Manzanero, el maestro Armando Manzanero lo escribió en el año 1967, y lo escribió para que lo interpretara originalmente José José como así se hizo. Yo te vine a enterar de esta historia cuando de manera instintiva tomé y sugerí que para formar parte de ese disco yo escogía la canción, yo la producía. De hecho, me pusieron varias alternativas que pudieran escribir y hacer el arreglo de Te Extraño en este álbum que se llama originalmente Salsa y Sentimiento. Yo le cambié el nombre, yo le dije, hay que cambiar ese nombre. A ver, no dice nada, vamos a ponerle romance en salsa y el gerente dejó que yo me metiera la mano en la sopa, en el zancocho. Así es que de entrada, muy coloquialmente. Y Te Extraño, yo le dije, dame unos días y yo vino a ver cómo puedo seleccionar una buena canción y es la canción que yo voy a sentir. Y me voy a sentir cómodo, porque ellos querían que cantar algo de Daniel Santos de 1957, algo así, yo no me identificaba con eso. Además, hay canciones desde mi punto de vista, de mi perspectiva, que no se tocan. Canciones de Tito Rodríguez, de Daniel Santos, que esos son como monumentos, son como obras, como cuando... Que no se repiten. Sí, sí, eso no se puede tocar. Entonces yo oí de esas canciones... O sea, no soy tan osado y tan atrevido y tan transgresor de tomar una canción de esta envergadura para llevarla a la salsa. Entonces quise venirme un poco más al presente y un día iba conduciendo y de pronto me salió Te Extraño y me emocioné porque vi que estaba facilita llevarla a la salsa. Llamé a Picón y le dije a Álvaro Picón, al gerente de la compañía, le dije, tengo la canción, es esta. El tipo me dijo, me has erizado. Yo dije, bueno, esa es la canción. Me dijo, me has erizado, como lo dicen para Orizales. Y entonces surge esta canción que comienza a encabezar el disco porque también fue una de las condiciones. El disco tenía que ser el primer sencillo del disco. Yo la producía, pero adicionalmente había que hacer un video con el rigor de cine y con extras y todo. Yo hice el libreto del video completamente. El script de ese video es completamente mío. Fuimos a la ciudad de Medellín y ellos con un presupuesto al dízimo finalmente me complacieron. Entonces esto los comprometía que tenían que invertir y al disco promocionando la canción, el video, para poder retornar la inversión, por así decirlo. Y después me entero que esta canción finalmente, José José fue el primero que la interpretó. O sea, mira cómo son las conexiones. Los conductores, las conexiones. José José también, pues por supuesto, forma parte de mi historia. Tocaste hace pocos segundos, hace pocos minutos, tocaste el tema. Yo soy un discípulo consagrado de José José. Más de su vida personal que estuvo envuelta en muchos contrastes y en muchas controversias y una vida muy convulsionada. Yo voy más allá, que es la parte de su arte, de su manera de cantar, de interpretar, de colocar la voz y de darle vida a un cierto tipo de canciones que cuando tú comienzas a escucharlas todas, desde la primera a la más reciente, haces un inventario de todo lo que él hace y te das cuenta que todas tienen un altísimo grado de complejidad a la hora de cantar. No era un tipo que se paraba frente a un micrófono y nada. Él era como parsimonioso, pero sobre todo tenía un estilo muy fuerte a la hora de hacer las frases largas, de utilizar casi unos besos completos, 15, 20 compases con una sola respiración y yo desde niño de 10. Así es que José José forma parte de ese tesoro musical y que yo pude descubrir, gracias a Dios, que esa era la música que escuchaba mi mamá. Mi mamá era una buena escucha y era una buena coleccionista de grandes acetatos, sobre todo de grandes figuras de la canción que revolucionaron el arte de la música a nivel mundial. Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Sinatra, Johnny Bennett, Martin Gold, entre otros. Sí, los pequeños, los pequeños de la música. Juan Carlos, hola. Te habla Mateo Guido, una pregunta sobre ese video que mencionaste de tu nuevo sencillo. Noté que al principio sale como un afiche que dice crooner latino. ¿Cuándo llegaste como a esa imagen crooner latino o siempre lo sentiste ahí, en este joven? Mira, casi que ese remoquete lo apalancó o me lo endosó el maestro Jorge Calandrelli cuando estábamos precisamente hace unos años en la ciudad de Los Ángeles, en el estudio Capitol Record, cuando yo me constituyo en el primer latino de la historia en grabar un álbum completo con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y la Big Bang Jazz. Estando ahí, que no me sentí intimidado porque yo sentí que la vida me había preparado para eso y yo tenía 30 años para ese momento. Y en esto, por eso es que cuando uno dice, cuando estás, digamos, revestido de arte real, no tienes fecha de vencimiento. Yo esperé muchos años para llegar a Capitol, yo iba antes a Capitol, y cuando iba a Los Ángeles llegaba como cuando un turista llega a Cartagena y se toma una foto en el reloj público, y yo iba así, me tomaba una foto afuera, y yo coloquialmente, como decimos nosotros acá en la región Caribe, Mamando Gallo decía, algún día grabaré ahí, y todo lo decía. La fuerza y el poder de la palabra y que Dios siempre me ha colitado todo. Ha sido mi cómplice para todo. El poder de la declaración. Sí. Estando ahí y estando en una de las sesiones, un día soleado hermoso que teníamos sesión de grabación y íbamos a grabar con la Big Bang en vivo, uno de esos días, de los primeros dos, tres días, cuando ya vamos a grabar temas de Big Bang y llegó el Big Bang y todo el cuento, y comenzamos a como ensayar uno de los temas, creo que fue a Got You Under My Skin, te llevo dentro de mí, uno de los clásicos de Sinatra. Sí. En primera toma, yo estoy en una cabina con los audífonos, me ponen de hecho el micrófono legendario del U-47, el teléfono, que bueno, el U-47 que usaba Sinatra, un micrófono de tubo grandísimo, que parece una Coca-Cola litro, literal. Esa descripción. Es que estoy cantando y estoy interpretando ese performance, esa primera toma que hicimos y cuando entramos a la cabina con Alex Smith, el ingeniero legendario de Capitol Records, dice, wow, what a crooner, oh, un crooner. Dice Jorge Andrélio, oh, tú eres el crooner latino, tú eres el crooner latino, definitivamente, para cantar esto y cantarlo aquí, no te has intimidado, qué manera de interpretar, qué fluyó, entonces de ahí, a mí está como que me gustó, ay, la vaina, me gusta un poquito eso, y de ahí comenzaron, sí, me comenzaron como a jugar conmigo y mi manager estando ahí comenzó, vamos a usar eso, vamos a usar eso, y así fue como, 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 hemos como articulado ese, ese remoteque. Sí, este es Cyril Guedes aquí, Juan Carlos, y yo creo que fue muy acertado, porque literalmente pienso que tiene, nosotros que hemos pasado mucho tiempo en Los Ángeles, viviendo en Los Ángeles, yo creo que tienes un look muy Los Ángeles, especialmente cuando dice fotos de la corbata delgada, negra, y parece una foto de Frank Sinatra o Harry Connick Jr., ambos que me fascinan, y en este, en esta canción te extraño, y realmente la versión tuya tiene algo diferente, me transporta, como, como me transportaba, y me transporta todavía música de ellos y otros. Entonces, mi, mi pregunta es la siguiente, yo sé que realmente el tipo de música, hasta cierto punto, no es lo más importante para ti, de acuerdo a lo que dijiste, es realmente que estás tratando de, quizás, comunicar a los que te oyen. ¿Estás tratando de lograr un sentimiento, un sentimiento particular en lo que oyen tu música? Totalmente, totalmente, yo si una canción no me conecta, si una canción no me permite hacer una obra magistral, donde yo pueda desarrollar el potencial y toda la cantidad de conocimientos que a través de los años, como los buenos pilotos he acumulado, los pilotos acumulan horas de vuelo, y yo hago como esa analogía a lo que yo realizo, a lo que yo, de una u otra forma, estructura, cada vez que voy a cantar, es que tiene que haber una cosa compleja dentro de la técnica que voy a poner para cantar cualquier género, porque la técnica siempre está implícita en lo que uno va a hacer, pero está la otra parte, que es la parte de expresar y de saber darle vida a una canción, por muy sencillo, compleja que sea, y que la gente se conecte y te lo crea, porque somos como, yo diría que los cantantes, los buenos intérpretes, y con todo el respeto me incluyo en esa corta lista, porque es como cuando un buen actor puede protagonizar diferentes papeles para diferentes directores, diferentes películas, hoy eres el malo, mañana eres el romántico, pasado mañana eres el investigador privado, o sea, el maleante, entonces esa es la credibilidad que uno tiene que tratar de llevar, y esta canción te extraño a la carencia que tenemos, estamos careciendo de buenas historias, de buenas letras, de buenos compositores. No, y ahí me iba, ahí me iba, es precisamente cómo ves tú, esta juventud, ¿verdad?, hacia dónde va, ¿qué le aconsejarías? Porque es que a veces hay, los jóvenes piensan que de pronto un estilo es el que los va a llevar, y realmente no es el estilo de ellos, ¿qué les recomiendas tú a la gente joven que te está escuchando, que tú lo has vivido y lo has cantado como quien dice casi todo, ¿qué les recomiendas? Ay, Cari, mira, a través de los años y la experiencia que tuve en este programa pionero que hicimos por muchos años, que hice siete temporadas de Factor X, donde me gané en francalipto ser protagonista como jurado ahí, de 300 personas que audicionaron para jurado, yo ocupé de los tres primeros lugares para estar sentado ahí, descubrí tantas cosas, validé tantas cosas, pero a la vez aprendí, me nutrí de tanta, de cómo saber seleccionar un talento, y uno decía, mira qué grandes voces, grandes talentos, pero están muy vacíos en la parte de esta musical, o sea, no saben qué hacer, ni no saben cómo hacerlo, porque desafortunadamente a veces no tienes la posibilidad de alguien que influye en ti para que escuches buenas cosas, canciones con buenas armonías, canciones con buenas melodías, melodías, armonías, rítmica, esa riqueza que te ayuda a que el oído se abra como un horizonte, se abra con su espacio, y puedas tener la posibilidad de llenarte de tanta, de tanta, de tanta información, y que cuando vayas a generar pasión con una canción completamente nueva, la puedas transmitir, entonces a mí me preocupa que las nuevas generaciones se están alimentando de tantas banalidades, pero sobre todo de tanta música de mentira, tanta música llena de icopor y que desafortunadamente no te da la posibilidad de llenarte en tu espíritu, en tu alma para poder con esa voz que tengas o ese potencial que tienes de talento, desarrollarla e ir más allá de unas canciones que tienen unas melodías tan lógicas, una serie de melodías que sean como tan predecibles, que tú entras para dónde van las canciones, entonces nada, ¿qué les puedo sugerir? que escuchen música de verdad, que escuchen música brasileña, que se abran a todas las posibilidades, porque es que hoy una persona o cualquier artista, cualquier cantante notado, que si le gusta cualquier, un género en exclusivo, un género en especial, ahí se quedan, ahí se matriculan, y no se puede, están como en la zona de confort, no pueden salir de ese carril, entonces no, uno tiene que ser arriesgado, uno tiene que ser, por supuesto, tienes que dar más a tomar, y tienes que, por supuesto, tratar siempre de sorprender a la hora de lanzar un disco, ¿no? Voy a hacer una, sí, voy a hacer una analogía a un tema que, que tengo entendido, que te interesa mucho, que es con el tenis, yo que crecí como tenista, y jugué profesionalmente, yo veo ahora a los jóvenes tenistas, y veo que son muchas veces muy mecánicos, tienen, es drive, 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 reversa, 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 a veces tiene un saque, más o menos, pero, pero no ha estudiado, no, no sabe quién es Bordy Becker, no saben quién es John McEnroe, quién es Jimmy Conner, quién es Aline Anastasi, y algunos de los más recientes, y no han estudiado, y no, no encuentran su propio sabor, o su estilo, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo hago la misma analogía en ese sentido, que se vuelve algo, una cosa muy mecánica, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, yo, yo que soy un amante del tenis, que lo practico, de hecho, aquí en la casa me van a matar, porque rodé todos los muebles y en la sala, y ahí que puma, he cogido la marea, la pared la tengo ahí, le saqué, cogí unas tres bolas, le hice un huequito, le saqué el aire, para poder pegarle con potencia a la pared, y hacer ejercicio todo bien, y mi mujer está que me mata, y cada vez que ve que voy por la raqueta, se quita. Mira, el tenis, el tenis, el tenis, además de esa parte, que te quiso esa parte física, como dices tú, los que necesitas de ahora, los que estuvo, aquí, aquí nomás, aquí a tres cuadras de mi casa, que está el, el, el club este, pues, las canchas estas de tenis, aquí, aquí, detrás de buena vista, ves que ok, hacen repeticiones de 200 grados, 200 revés, saques, etcétera, pero esa es la parte mecánica, o la parte para tú, digamos, estructurar los golpes, pero, viene la otra parte, la que es la más, el deporte, un deporte de inteligencia, de, de estrategia, exacto, del drop shot, de cortar la bola, de, de precisamente desnudar las debilidades del oponente, y es, y no todo es pegarle fuerte, no todo es fondo de cancha, estoy muy de acuerdo contigo, uno tiene que estar preparado para todo, y estos tenistas que has mencionado, que son los que casi abrieron el universo del tenis al mundo, y que han sido campeones, hicieron historia, ahí está la base, es ahí, lo mismo que con estos cantantes de los 50, 60, la matancera, la España, te vas a Brasil, Antonio Carlos Jovín, yo a Gilberto, te vas a México, te vas a cualquier lugar, a Italia, para mí, yo amo Italia, porque Italia te da la posibilidad, yo creo que las melodías más lindas, que han podido hacerse, en la música, en el pop, lo han hecho, los italianos, y los paracés, increíble, increíble, ese es el alimento real, Juan Carlos, es verdad que, Juancho Aguchaybe, es tan buen tenista, como él dice, ser, mira Juancho, Juancho es un personaje, que se dijo, yo iba, a veces iba con él a jugar, para reírme, para disfrutar tanto, porque es un excelente anfitrión, Juancho es una persona, muy divertida, es una persona que, que tú, por, vas a jugar un partido de tenis, y no vas con la idea de competir, sino a divertir, entonces, bueno, yo tengo una amistad muy linda, con Juancho, Juancho es muy divertido, es muy inteligente, además, y se quiere ganar todo el mundo, ¡ay! Lo que dijiste, de la música italiana, es tan cierta, porque ellos mezclan, como ese toque de Europa, pero también con melodías, que suenan casi latinas, tienen como ese balance, esa sensibilidad, esa sensibilidad, pero Juan Carlos, algo que yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que algo que daña un poquito, es esta, a veces, las plataformas digitales, aunque han sido, una muy buena herramienta, para el talento joven, y los cantantes independientes, por ejemplo, he notado, que hay talento joven, tienen una canción, que llega a 5 millones, 10 millones, de reproducciones, y no saben, qué hacer después, porque, o sea, encontraron la canción, que es pegajosa, pero no crearon su propio estilo, no hay nada ahí auténtico, y se quedan, ni las relaciones, muchas veces, ni las relaciones con la industria, entonces, cómo podemos encontrar un balance, entre usar esas herramientas, pero también, como tú dices, profundizar, profundizar, mira, no todo lo que brille en oro, y voy a ser enfático, y voy a ser, este, bien directo, en este tema, no todo lo que brille en oro, cuando te digo esto, es que, ese cuento, de las millones a veces, de reproducciones, eso tiene unos manejos, con ciertos, especialistas en informática, etc., que inflan ese poco, de cifras, y lo están haciendo muchos, porque ellos creen, que la complejidad, de la música está ahí, o la importancia, de la música, de una carrera, está ahí, y no, lo importante, es que te llegues a un nicho, y que ese nicho, lo alimentes por mucho tiempo, uno, dos, yo hoy siento, que la gente no se compromete, la gente dice, no, la sé mi primer sencillo, está bien, la sé mi segundo sencillo, pero no se comprometen, a apostarle a una carrera, a apostarle a convertirte, ya sea en un clásico, o a apostarte a ser un artista, de verdad, porque creen que, con una canción, es la inversión, a lo que tú realmente, crees que te mereces, y los artistas de verdad, y te doy nombres, Juan Luis Guerra, Marcanto, Luis Miguel, por darte algunos nombres, sacan proyectos completos, un álbum complejo, de 15 canciones, que son, son estrellas, que son reconocidas mundialmente, que cobran lo que tú quieras, por un concierto, que han pasado, todas las pruebas de fuego, y no la apuestan a un sencillo, la apuestan, cada año, cada año y medio, a un proyecto completo, de 15 canciones, hoy en día, todo el mundo, es una canción, un sencillo, una canción, un sencillo, y uno de los requisitos, por ejemplo, que necesitas para entrar, a Glammys, etcétera, etcétera, es que tienes que tener, un álbum completo, entonces, Y un tour completo también, porque ahí están los ingresos, son conciertos, tú ganas más, Sí, totalmente, totalmente, yo digo que es como cuando tú vas, como cuando los que les gusta ir a los casinos, van con 50 mil pesos, porque se quieren ganar el millón de dólares, entonces, esta carrera es benigna, pero igual, aquí, tú, yo digo que es la carrera real, y el artista real, invierta la carrera, como cuando tú le entregas todo a tus hijos, que ese es el amor verdadero, el amor verdadero, es que tú lo estás entregando a tus hijos, todo sin esperar nada a cambio, en la carrera es lo mismo, tú tienes que darlo todo, y no quiere decir que si no tienes respuesta positiva, vas a claudicar, no, eso, el que estamos, los que somos artistas, que nacemos, que sentimos esto, que te suban las manos, cuando estás produciendo, estás cantando, como si fuera tu primera vez, y es así lo que yo siento, esas son las, digamos, los activos, las herramientas que uno tiene a diario, que invertirle a esto, la mística, de sentir, que siempre es la primera vez, y esa es la, esa es la, como el, como la matriz que yo tengo, cada vez que voy a hacer un disco, yo no hago un disco, ni dos canciones, yo hago un álbum, me empleo a fondo, y me quiero rodear de los mejores, es mi consejo sano, es mi consejo objetivo, para todo el que quiere hacer una carrera, esmérate, así sea tres años, pero es un álbum completo, porque eso es lo que te da la capacidad, de ser real, de ser un artista auténtico, y de hacer carrera, porque, fíjate, yo en este momento, me está pasando algo, uno de los tantos discos, que yo grabé, hace más de 30 años, uno de los discos de salsa, que se llama Huella, en ese álbum, hay una canción, que se llama Amor en Silencio, y 30 años, después de haber sido grabado, hoy, es un éxito número uno, en el Atlántico, aquí en Barranquilla, en todas las emisoras, es número uno, en Cartagena, ya está en Cali, entonces, uno nunca sabe, cuándo vas a tener, que Dios te va a tropezar, con el éxito, o te va a tropezar, con una canción, que de manera extemporánea, se mantiene vigente, Amor en Silencio, lo canté hace 30 años, y hoy por hoy, es la canción más importante, en este momento, a nivel de medio. Oye, Juan Carlos, y cambiando un poquito, el frente, cuéntanos un poquito, de tu relación, con Abel González, porque yo recuerdo, que él, él tenía un afecto, muy especial, hacia ti, ¿cuándo fue, cuándo lo conociste a él, por primera vez? Guau, con Abel González, tengo tantas, 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 aventuras, emociones, recuerdos, este, yo creo, imagínate, yo podía tener como 18, 19 años, o menos, cuando yo llego, a, cuando yo llego, por primera vez, en la calle 72, a la, a la, a la organización radial olímpica, que acababa de grabar, con fruco, reemplazando a Joe Arroyo, la banda de fruco, de 14, hace 15 años, que iba a promocionar ese disco, increíble, y por esos días, este, él me mamaba gallo, mira el peladito este, que canta, mira el peladito este, parece que tiene el swing, vamos a ver con los años, nunca se me olvida esa vaina, nunca se me olvida esa vaina, y entonces, yo una manera de decir, lo voy a, lo voy a sorprender, algún día, algún día, y así comenzó esa, se comenzó a gestar esa, esa bella amistad, que hasta último momento, hasta su última morada, yo le profecé, eh, era una persona que, que me dio también, me dio muchos elementos de juicio, para seguir siendo músico, porque él, cuando se, se postraba en su silla, ahí en la emisora, detrás del micrófono, este, eh, era un erudito completo, un tipo constructivo, con tanta experiencia, y que podías tú debatir, y podías tú, confrontar temas, y, y entonces, este, que rico, porque yo iba allá, y a decir, que chévere, que él puede afrontar, y enfrentar, eh, una, digamos, múltiples temas, sí, y, y de todo, está empapado, y te habla de deporte, y te habla de música, y te habla de arte, y te habla de política, entonces, yo dije, los artistas tenemos que ser así, que podamos, cualquier día, nos llaman en un escenario, y alguien está cantando tango, hay que cantar tango, así es, y este, y él era también como el filtro primario, muchas de las canciones, y muchos de los discos que yo hacía, por primer, antes de ser lanzado, los escuchaba, y siempre, era una crítica, que yo recuerdo, siempre me decía, eso está perfecto, vamos para adelante, y, entonces, fue un motivador muy grande, un ejemplo, y, y tengo muchos recuerdos con, con mi hermano Abel, lo extraño mucho, de hecho, este, siempre extraño, cuando estaba en Barranquilla, escuchar satélite, y escuchar en mil setenta, voy a escuchar, ahora estamos en mil diez, mil diez, así es, no, no ha sido fácil, pero, pero, pero aquí está su grupo, el grupo que dejó, ese legado, y, y nos hemos dado la tarea, de, de mantener esa, esa filosofía, y ese nombre que él dejó, por tantos años, ¿no? Lo rico es que, como lo estaba diciendo Juan Carlos, es, que Abel dejó, muchos más hijos, que solamente los seis hijos, que tú, biológicos, ¿verdad? Sí. Los seis hijos biológicos, y nosotros, tenemos muchos hermanos, y por eso nosotros, este programa, eres amigo de, de este programa, y siempre lo serás. Definitivamente, este programa es mío, este programa es mío. Oye, Juan Carlos, yo te tengo que pedir, si es posible, si es posible, que nos cantes un poquito, de te extraño, ¿será posible? ¿Un poquito difícil? No me puedo resistir, no, para nada, con mucho gusto, mi versión de los hechos, mi versión de los hechos, dice más o menos, te extraño, como se extrañan, las noches sin estrellas, como se extrañan, las mañanas de ellas, no te imaginas amor, como te extraño, te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento, como algo muy mío, te extraño, Abel González, mi hermanito, yo te extraño, gracias Juan Carlos, versión Skype, increíble, bellísimo, para que los jóvenes vean, sin autotuner, en vivo, sin calentarse, a través de Skype, a través de Skype, casi me hace llorar, yo que trato, de mantener las cosas, porque, no es fácil, escuchar la voz de tu padre, ¿verdad? no es nada fácil, sobre todo, un personaje como él, no es nada fácil, pero de verdad, muchísimas gracias Juan Carlos, por estar con nosotros, ha sido un verdadero placer, y bueno, decirte que esta es tu casa, como siempre lo ha sido, que no te pierdas, que nos cuentes, cuando tengas proyectos nuevos, porque de verdad, que somos fieles seguidores, y cuando salimos de esto, tenemos que ir a jugar tenis, hombre sí, pero totalmente, bueno, yo por lo pronto, mi consuelo es la casa, la sala de mi casa, que me van a matar, así que, este es mi consuelo, por lo pronto, oye, tenemos una idea, que puede servir, si tiene un profesor, que va a estar con nosotros, ahorita, que tiene, están vendiendo, precisamente, un aparato de entrenamiento, para, para entrenar uno solo, pero te quiere matar, por el sonido, la bola como con una, la bola como una especie, de una, sí, como una especie de caucho, algo que va a ir, y viene, exactamente, exactamente, Juan Carlos, te quiere matar, por el sonido, de la bola, eso es porque, o por la pared, o por la pared, que se daña, no, por la pared, por la pared, no, pero me dice, que le voy a dañar, el pañete, la vaina, la pintura, después me pinta, yo después la pinto, no se preocupe, pero yo, es hiperkinético, todo el día, es en función de, bueno, todos los cuadros de escultura, tienen raquetazos, entonces, no, yo aparté, yo aparté absolutamente, todo, es una locura, y sudo, y hago ejercicio, y he visto de tenista, entre otras cosas, he visto de tenista, y todo, eso me parece bien, serlo, sino parecerlo, pero no, Cari, gracias por esta linda invitación, y a todos tus colaboradores, a todos, a Mateo, y, y, Ciril, bueno, Ciril, a todos, a todos, por el cariño, bueno, ahí está Guti, no sé si conociste a Guti, Guti, que le decimos Guti, porque él, bueno, estuvo callado todo el tiempo, Dios mío, Guti, no le dimos la oportunidad, monopolizamos la entrevista, yo creo que Guti se aburrió con todo, Guti tiene una pregunta, vamos a finalizar con la primera vez, vamos a darle la oportunidad, Guti, remata, yo, bueno, yo soy amigo de un grupo que usted tuvo en Tactor X Jefe, la Bless, las chicas cristianas, ah, Bless, pero hay dos personas que usted tuvo en ese programa, que se llama, que fue Salomé, Camargo, una barranquillera, y el chico Camilo, que estuvo en, que es el esposo de la hija de Montaner, claro, que, ¿ha tenido algún contacto con ellos todavía? No, eh, a ver, eh, yo estuve sin la temporada, la temporada de Camilo fue la temporada que yo quería, eh, estaba yo pasando por un momento complicado, y quería, eh, estar más cerca a mis hijos, a mi matrimonio, eh, ese cuento de Bogotá me tenía, me tenía, en una, en una, en unos momentos que no quiero ni recordar, y decidí, eh, abstraerme de, de formar parte de esa temporada, o de esa sexta temporada, no recuerdo, y creo que fue, Wilfrido Vargas que, estuvo, eh, y en esa temporada de que, de con Camilo yo no estuve, nunca, nunca hice amistad con él, pues después, después nos hicimos, hicimos amistad, ya hablábamos en Bogotá con mucha frecuencia, cuando yo volvía a formar parte de Factor X, pero, en esa temporada no estuve, y cuando estuve, cuando Salomé estuvo, en el Factor X ese, ella formaba parte del team de, de Gaviria, del Cachaco, no estaba en mi, en mi equipo, no estaba en el mío, entonces, con Salo también, pues, con ella, posteriormente, sí, de vez en cuando hablábamos y todo, hace mucho rato, hace más años, no hablo con ninguno de ellos, ni con Julio, ni con los demás participantes, yo, este, he estado también como enfrascado, enfrascado en tantos temas, y en tantas vainas que, claro, y no, y, y se me olvidan las redes sociales, y, y devolver correos, yo soy un poquito como flojo para eso, este, y, pero hace mucho rato he estado como desconectado de, digamos, de eso, con, con, ni con Farina, ni con ninguno de ellos, con Siam, me he visto con ellos muchas veces en aeropuertos o algo, pero, pero en sí no, yo, este, opté por cerrar ese tipo de, de, de puertas a, a este tipo de programas, yo creo que ya lo que hicimos se hizo, claro, y lo que se hace ahora es la repetición de la repetidera, no hay manera por donde reinventar eso, yo digo que somos pioneros, 2005 arrancamos con este tipo de programas, y las demás derivaciones, están, siempre están como muy relacionadas con factor X, y ya después que ha sido protagonista de eso, yo le debo tanto a RCN y a factor X, pero sentí que ya ese es un capítulo de mi vida que se cerró, que se hizo, enhorabuena, y en el momento que Dios dispuso, pero ya la vida no queda, y la vida continúa todos los días, y todos los días hay que escribir capítulos distintos. Así es, y lo, y lo lindo que dijiste, tu familia, lo importante que es tu familia para ti, por encima de cualquier cosa, eso me parece, maravilloso, maravilloso, bueno, de nuevo, Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, y bueno, recuerda que esta es tu casa. Bueno, Guti no tiene otra pregunta, Podríamos estar aquí con nosotros todos los días. Podríamos estar todo el día, pero bueno, no queremos abusar, no queremos abusar. Hay que dejar algo para la próxima vez, hay que dejar algo para la próxima vez. No se preocupen, para nada, yo soy coronel de apellido, pero soy un soldado a la hora de... Un abrazo, gracias, están en mi corazón como tu padre, Dios los siga bendiciendo, y para adelante, para adelante, porque ustedes, ese es el compromiso que tienen, y que la gente, se los va a estar pidiendo, y no se imaginan el refresco que es para la gente, este catalizador en tantos momentos críticos que vive el país, y que vive nuestra historia, escucharlos ustedes, y que la palabra esta tan bonita, que no desaparezca, y espero que sigan siendo ese punto de inflexión, y de encuentro de lo que yo hago, de mi trabajo con toda mi gente de Barranquilla, del Atlántico, y del mundo entero. Gracias con el corazón. Gracias, 100%, 100%.